Aquí estamos con un gran amigo, investigador, periodista, escritor, ha publicado muchos libros, entre ellos que destaco y ayer me llamaba una amiga que lo va a ir a ver hoy, por el libro que escribió sobre Alfredo Zitarrosa, la vida de Alfredo Zitarrosa, y bueno, y muchos más, Osirio Rodríguez Castillo. Así que tengo el gusto, al ser el locatario, de presentarlo a Guillermo, que está con nosotros y que hoy va a dar una charla sobre, desde Bartolomé Hidalgo a Mario Benedetti, sobre la poesía musicalizada, la historia de la poesía musicalizada en Uruguay. Así que, bueno, aquel que tenga a las 18 y 30 horas, tenga tiempo, estaría buenísimo que se arrimara porque el estudio que ha hecho profundo Guillermo, de esta forma que se da solo en el Río de la Plata, musicalizar poesía prácticamente en el mundo. Bueno, ha hecho un estudio muy profundo sobre todos los compositores y, bueno, y lo que rodea. Bien, Enrique, es muy importante lo que decís porque seguramente ya extendemos la invitación a muchos colegas de tu parte. Sí, claro, bueno, a toda la gente que esté trabajando en la cultura y a los que les gusta, como hay muchísimos en Tacuarembó, por algo es la escuna de tantos músicos, pintores, poetas, escritores, también a todos los colegas que se arriman hoy, 18 y 30 horas en la Casa de la Cultura, entrada gratuita, ahí va, y, bueno, allí estaremos escuchando la palabra de Guillermo Pellegrino y alguna canción que irá pintando la charla. Guillermo, el gusto es saludarte, bienvenido aquí a Tacuarembó. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar aquí y buenas saludos también a todos los televidentes. Coméntanos, ¿cuáles van a ser los detalles hoy de la charla? Porque nos imaginamos que es un gran contenido, ¿entendés? Material para hacer varias. Sí, yo quiero recalcar lo que medio dijo el bicho, medio como cual, al pasar que va a estar él con sus canciones, que es bien interesante, bueno, la gente ya sabe lo que es él como intérprete, como musicalizador. Yo lo conocí hace tiempo en un disco, no me acuerdo de qué año era, sobre los muros. Era con Javier Silvera, precioso. 82. 82, mirá, lo conocí tiempo después, que me había llamado la atención una canción que era, se me acabó la canción de Francis Cabrel, de un francés, que era la última canción, se llamaba el texto original, y era precioso de disco, así que bueno, voy a estar con el gusto de estar con él, a quien seguí un buen tiempo en su carrera. Y la charla va a ser un poco batizada con fragmentos musicales, y hacer una historia de la poesía musicalizada, por eso digo una historia, una que yo vi, que me parece que es interesante para la gente, donde vamos a dar determinados, donde hay mezclas entre la música académica y lo popular, entre los versos populares y la música académica, bueno, en fin, todas esas pequeñas cosas, pequeños detalles que vamos a hablar sobre la poesía musicalizada. Bien, es muy importante lo que decís, y recién hablamos con Enrique de invitar a compositores, gente aquí de Tacuarembó, escritores, porque tratás diferentes temas, y a su vez también aprovechar la instancia para generar un poco más de contenido en cada uno. Sí, claro, es la gente que le interesa, y también hay gente que de repente está en otras ramas de la cultura, o simplemente por curiosidad, que se puede llevar algo que realmente no tenía mucha noción, mucha idea, y las charlas que he hecho de este tipo, como que la gente queda con muchas ganas, y muy ávida de más conocimiento. Bien, trataste muchos artistas, ¿es difícil seguir la trayectoria de gente tan importante que aportó tanto a la cultura aquí de nuestro país? Y bueno, sí, en el caso de Cita Rosa, me fue más complejo tal vez por mi edad, por mi falta de experiencia, era muy joven cuando empecé, y el de Osiris, porque, no voy a hablar de los dos libros como más potentes, o más fuertes en cuanto a biografías que tengo, el de Osiris porque él se había encargado de no dejar mucha huella, era un hombre más bien para adentro, cuyo norte era dejar obra, entonces costó mucho, aunque bueno, tuve varias instancias de apoyo, como Fondo Concursable, FONAM, y eso me ayudó a poder hacer el libro junto a Jorge Basila, que es el otro autor, y componer esa historia, que sí, claro, que es difícil. Ahora, a esta altura, vos me decís, y yo no sé si ya tengo 55 años, tanta energía como para poder encarar esos trabajos, más tiene que me dedicar a otra cosa, depende si uno se dedicará a eso, a esto, puntualmente podría ser, pero si no, se hace difícil. Bien, vamos a reiterar la invitación para hoy, el lugar y la hora. Bueno, es en la Casa de la Cultura, que hoy es el Centro Cultural Nacional, pero la gente sabe la dirección, es Ituzangó, creo que es, ¿no? Sí, exactamente. Y es a las 18.30.